Muy buenos días, queridos Muy buenos amigos, ¿qué tal, cómo están? Espero se encuentren bien y vamos con un poemita titulado El Nido, que es de Alfredo Espino, y dice así Es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como que si tuviera corazón musical Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma, para beber rocío, para beber aroma, el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón Así concluyo amigos, y a mi me super encantó, cortito pero lleno de vida Y espero que a ustedes también, y que sigan disfrutando de la naturaleza, de las plantas, de los jardines Y de este video que les ofrece varias ideas y opciones para usar en sus entornos Les mando un abrazo grande a todos, muchas bendiciones Y nos vemos en el próximo Sigan disfrutando Y hasta el próximo video Sigan disfrutando Sigan disfrutando Sigan disfrutando Sigan disfrutando Sigan disfrutando Sigan disfrutando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.